Un saludo muy especial para las radios de Sucre, Guadalupe, Esmeralda, Bohemia, Sabrosita, Jajajaja, Rico Producción Esventura Cuando me voy de tu lado, cuidado que estés llorando Cuando me voy de tu lado, cuidado que estés llorando Recordando los gustitos, cuidado que andes sufriendo Recordando los gustitos, cuidado que andes sufriendo Solo quiero que tú sepas Que te amaba con locura Solo quiero que tú sepas Que te amaba con locura Cuidado que te arrepientas Porque ya será muy tarde Cuidado que te arrepientas Porque ya será muy tarde ¡Ay! ¡Has de mentirme yo! ¡Ja, ja! Te dejo camino libre Te deseo buena suerte Te dejo camino libre Te deseo buena suerte Adiós amor para siempre Me voy zongo a mi camino Adiós amor para siempre Me voy zongo a mi camino Adiós amor para siempre Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.